La Administración de Santiago de Cali junto a su Secretaría de Infraestructura y Valorización dio a conocer que en enero de 2018 se daría inicio a las obras viales en el sur de la ciudad. Del 12 al 22 de octubre, aquí en el Boulevard del Río e inmediaciones del Centro Administrativo Municipal CAMU se lleva a cabo la Feria Internacional del Libro de Cali. Invitados especiales, autores, talleres y mucho más. Se lo contamos en minutos en el Informativo 14. Asesinado el líder comunitario José Jair Cortés en una zona rural del municipio de Tumaco, en donde el pasado 5 de octubre hubo una masacre de al menos siete campesinos cocaleros en un confuso ataque. En noticias internacionales, el gobierno español confirmó este miércoles que se plantea suspender la autonomía de Cataluña si su presidente Carles Puigdemont no retira en 24 horas su desafío independentista. Al cierre, unos 470 camareros pusieron a prueba su equilibrio y habilidad en su ya tradicional carrera en Buenos Aires, recorriendo 1.600 metros con una bandeja, dos botellas y un vaso lleno. El desafío, llegar primero sin derramar ni una sola gota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!